muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches estamos acá con el amigo mau mach con una colección fantástica y con un montón de novedades hola mau martín es una sorpresa muy grata de hace unos minutos pero este aquí estamos ya en este en vivo para compartir con los amigos este estas locuras bueno hoy no hoy no va a haber este locuras para que frank no sé o para que no necesite el desfibrilador sin nada de eso pero este gracias martín gracias a todos que están aquí unos minutitos tarde por alguna cuestión una cuestión puntual que estábamos poniendo a punto lo tenemos a germán que dejó el like uno hola germán a gonzalito desde perú al amigo subtenau está josé maría hola josé también nos deja un like está el amigo josé calderón también de españa y estamos machaca que sabe dónde apareció impresionante saludos del pacífico mexicano dice el amigo horacio está franbicio está franbicio que se tiene que cuidar de no ver algo dice viendo el texto de ayer en diferido hasta que sea la hora hoy veré por tv y chat desde el celular ufi está manolito mira una manolito un abrazo a mau y a ti nosotros si está en día está trabajando los chats los mando a la televisión y hago todo a la par con el celular bien yo no sabría cómo hacerlo pero hay catorce de la verdad hablando desde costa rica mirá gerardo también de ardo perfecto bueno digan si se ve y se escucha bien metele tincho que se me quema la arepa hasta gonzalo que nos está esperando con unos matecitos mi amigo leo va a llevar leo va a llevar a la expo un unos cuantos jorjo para algunos alfajores para para cambiar por navaja que acá están más caros los alfajores que las navajas está el amigo charly también que bueno que estés aquí con nosotros sí señor está julio desde turrial en costa rica también francisco que saluda a los avanzados marianito favero muy buen domingo el amigo próspero de españa también muy buen domingo vamos a ver las joyas del gran marzo y vamos a ver las cosas va a ser una locura buen día martín y mau que muestre esas joyas a miamián muchas gracias también a mí la ira dice café en mano y listo para ver los tesoros de mau también estamos con café y algo más estas dos personalidades van a bajar el eclipse del día de mañana dice ahorita va a tocar muy bien el eclipse ahora sí así que si acá acá no se va a ver pero pero lo vamos a sentir por supuesto por supuesto dice leo que va a llevar los jorjos hola niños está mi amigo sebastián hola se va vamos a y vamos a tirar la primer la primer primicia sebastián de lleno hacia otras suizas desde uruguay se viene a la expo de cuchillería y militaría así que este uruguayo falso que no toma mate va a estar patrocinado por mi amigo germán de suizas y más suizas va a estar viniendo a la expo se va a cruzar el charco se va a tomar el barquito y va a venir a la expo a representar a la crema de la crema de los coleccionistas de suizas en uruguay tincho a venja venja querido es el nene de leo que también le gustan las ciudades un montón que venja muy muy feliz cumple mira hoy 7 de abril cumple como cumple en abril también estemos hablando con relación 11 ss para el 27 o 28 27 27 impresionante el amigo claudio claudio lópez que nos organiza la expo nos organiza la expo para juntarnos para juntarnos ahí muchas personalidades internacionales después te voy a contar mau después te voy a contar rompamos el suspenso si va a la expo el mau dice josé luis cruz no sabemos no sabemos todavía nada que ver eso lo que pasa es claro y maú está muy lejos sebastián está en uruguay es más fácil hola buen día martín y al genio creativo de mau dice fabián es que tiene razón por favor por favor spider nox no quedando muy delicado del corazón y encima se me acabó la medicación dice franco hoy va a ser tranquilo hola buenas a todos que tengan un buen fin de semana dice don diego mendoza como la sra diego viajo para llevarme la montejano tincho ya quedan nada de números se va a sortear una montejano en la expo va a estar expuesta en la mesa del club del filo el día 10 el día 11 y el día 12 de mayo y el 13 se va con el número ganador son 100 números nada más y queda menos del 30 por ciento de los números disponibles y todavía todavía no empezó mayo así que el amigo josé dice buen día martín y muy buen día mau gracias y muy bien mau match por compartir tus tesoros saludos desde no chitlán en zacatecas méxico ya sabes a la que andamos con preste mientras martín quiera mientras martín quiera que compartamos algo pero ni hablar martín contento de la vida don diego dice abrazo mau aquí de ms dm suiz play sí claro que sí diego yo sé quién eres saludos cordiales dice el amigo ss hola martín y muy buen domingo para todos mi amigo víctor desde la pampa deseando ver esas joyas y compartir con todos estos comentarios es un placer compartir esa afición y estábamos hablando hacía un rato del tema de compartir aficiones no jose vida el buen día amigos martín y maú macho un placer de ver tantos tesoros y ya estamos viendo un montón de cosas de fondo que vamos a ver hoy mau bueno pues este hoy vamos a entrar un poquito en un preámbulo de alguna sorpresa que puede haber en x tiempo y vamos a ver ahora tesoros enfocados en mi gran amigo antonio montejano algunos de hace poquito otros más este antiguos o de un poquito de mayor tiempo pero vamos a estar viendo piezas de antonio o sea que hoy vamos a estar viendo piezas de el maestro grabador al agua fuerte antonio montejano si totalmente todo va a ser antonio montejano no sé cuánto nos alcance a ver tengo aquí algunas algunas de las que algunas de las que hay y les quiero contar que si dios mediante se dan todas las cosas bien vamos a tener el domingo que viene en el canal al maestro montejano en una entrevista exclusiva en una charla donde ustedes van a poder también preguntarle alguna cosa sobre su trabajo yo ya estoy nervioso porque no sé qué es lo que le voy a preguntar y vamos a poder ver algunas de las creaciones de su colección personal así que nada hacer como el preámbulo no de ese gran domingo que será el próximo no no es el preámbulo son cosas diferentes porque él va a sacar las joyas y aquí vas a saber lo normal vos tenés muchas joyas y además vos sos un gran amigo así que para mí el tenerte acá siempre es un mega placer y también algo que se disfruta acá con toda la gente no el claro poder ver el poder ver esas cosas así que nada hay un montón de cosas como decía de novedades se viene el amigo se va desde uruguay lo tenemos acaba un match montando mostrando piezas de montejano vamos a tenerlo dios mediante a montejano en el canal hoy hubo una foto de algunas de las hojitas de montejano que tiene que tienen a un match en su colección así que lo pueden pasar a ver por por la comunidad y ahora las vamos a ver en vivo y en directo y le van a poder preguntar a mau algún detalle de lo que quieran ya saben que lo que ustedes quieran preguntar yo contesto todo así que bueno usted dirá amigo mau match por donde quiere empezar pues no sé si para 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 quédense todo el rato porque no se pueden perder un segundo de conversación de este vídeo del y amigo bueno vamos a ver piezas de las últimas que que me han llegado a mí incluso hay una pieza que está recién desempacada del día de ayer que es una pieza bellísima bellísima la pieza ya la conoces y bueno y creo que anda por allá rondando pero vamos a ver algunas piezas de con laca otras piezas normales alguna pieza de decisión limitada y algunos complementos que últimamente él este manda con las navajas porque no nada más es que te manda la navaja te manda ya el plus de la navaja que eso también ya se volvió como un este como ya está volviendo más bien como una tradición del poder este tener la navaja más aparte ese plus no así es que no sé si quieras que empecemos por alguna yo vos sabes que me entrego totalmente a tu voluntad mau así que vamos a una una de las cartas de antonio bueno de él es el agua fuerte en piezas normales no si queremos pensar que son piezas normales porque lleva todo un trabajo no entonces este vamos a empezar por una pieza que que a mí me ha este me he hecho muy feliz porque como varios saben ustedes cada año una de las series va va dedicada a mi persona y esa pieza ya la hemos mostrado en el canal pero siempre me gusta mostrarla que es esta que es la la primera pieza que la primera serie que me este que me dedicó que es el la serie día de muertos de méxico no y esta serie es para variar es una switch champ como no queriendo y las cachas son de titanio de daily custom y de incrustaciones de plata que son todas las este las calaveritas no no sé si ahí se aprecia bien lo sí 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 se ve perfecto las calaveras son incrustaciones de plata y también es mal de al tetrino es malte y los florales también son cortados este a mano todo es hecho a mano que no digan que son máquinas y es no todo está hecho a mano y por las manos de antonio increíble esta fue la primera serie y aunado bueno de esto ya pasaron 55 años y esta es la última que me ha hecho también en referencia al día de muertos en referencia del día de muertos en este caso es el que llamamos aquí en méxico el catrín sí señor el catrín anda ahí perfecto ahí y ese es un grabado al agua fuerte este es un grabado al agua fuerte sobre la hoja de una pioneer esa es una así la característica de esta de esta navaja de la de esta pioneer es que son son este navajas hechas para antonio exclusivamente por vitor y nox ya que en la parte trasera trae su apellido de la familia montejana excelente entonces estás o sea el montejano ya viene grabado de de suiza de fábrica de fábrica de suiza sí 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 entonces lo único que este en este caso que hizo es el grabado y por atrás siempre trae una lo que viene siendo qué es la pieza no es el nombre de la serie que esta serie es serima match y el grabado de que este caso es el catrín y la fecha que fue realizada ahí si no se va a poder ver que es muy es muy si ponemos si quieres un poco más abajo y más cerca de la cámara ahí está ahí se ve perfecto qué detalle sí un gran detalle y hasta el final viene viene la propia firma de antonio entonces ahí se se aprecia un poquito no bueno ese grabado de 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 la firma y de la serie también lo hace antonio al agua fuerte sí 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 al agua fuerte sí todo viene este con ese con ese grabado no hay este no cambia en nada no bueno ya le vamos a contar cuando tengamos la oportunidad de tenerlo antonio acá les vamos a contar a todos de qué se trata la técnica no como es la la técnica es todo muy muy artesanal y vienen también presentadas la mayoría de sus piezas en estas cajitas que son hechas también por este especiales para antonio que no son cajas hechas por vitorinox pero es una caja de lujo no es hermosa y encima con el escudo confederado que a todos nos gusta tanto exactamente viene el escudo desde el año que están grabando por dentro viene un sticker con antonio viene la referencia de la pieza de vitorinox manda impresionante para que es una pieza auténtica de vitorinox con el apellido de antonio viene también un certificado de la pieza de autenticidad de la pieza y las características de en este caso de de la pieza no como como me gusta cuando cuando en una pieza el artesano le dedica el tiempo a poder poner todas esas características a mano mano me parece un detalle pero fantástico sí 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 este bueno si quieres seguimos con la siguiente sí señor para que vamos a leer unos comentarios dice ahí hay alguien que quiere que muestres la la camisola del amigo gracio ah jajaja maú es la mente sí sí vale julio dice maú es la mente creativa que vitorinox en tantos años no ha tenido su mayor competencia algún día podré tener una pieza de maú dice julio desde costa rica bueno julio como comercial mi amigo marco también se puede hacer una pieza de que tuvimos conmemorando las mil piezas de que yo tuve que son las las mamás y es una pieza como esta que es como la conmemorativa de las mil piezas como no la muestra no la muestra nada más la puse haciendo un comercial extra está muy bien bueno ya sabes julio ahí marco hace unas cosas espectaculares muchas de esas creaciones de la mente prodigiosa de mi amigo maúmán edgardo dice buenos días muy atento a conocer esos tesoros un saludo desde entre ríos muchísimas gracias por estar está el amigo franco de arceus knife chile saluda a los dos y está rodolfo el padrino del canal grande rodolfo gracias por por la colaboración con el canal muchísimas gracias listos para disfrutar de esas bellas piezas dice un abrazo grande marco hablando de roma y según y ese directo juro que no me lo pierdo y de hecho canceló toda cita ese domingo dice el rambicio hola a todos el amigo gonzalito buen domingo es un placer escuchar de nuevo a los dos juntos viva argentina y viva méxico dice gracias josé si es así no me pierdo ese en vivo al ver un maestro que hace verdaderas joyas en victorinox dice josé totalmente excelente hola carol carol dice buenas y un gran gusto volver a ver tesoros de maú de maú es tremendo así que gracias carol a ver dice ahí les comento ayer pagué la rifa del sorteo dice francisco y no se aguanta y si quiere ganar no eso fue plan con maña de frank si es ese y la fue a tocar la fue a ver ahí es tremendo jajaja a ver y un detalle maú si va a batear varios honrons y habrá que decir a lo profundo exactamente a lo profundo vamos empieza con tu colección o sea la serie maú macha jajaja ahí empezamos ahí fuimos esa del día de los muertos es de mis preferidas dice carol gracias carol no esa suya del día de los muertos dice frambicio que le gustó preciosa la alo mi amigo jero ferruti un corazón negro porque lo de él son las piezas negras y vio esa pioneer grabada al agua fuerte del día de los muertos en negro y ya está queriendo viajar a méxico a conseguir jajaja maú coloque las hojas horizontalmente y más cerca de la cámara dice rolando hola rolando buenos días aquí llegando tarde mi amigo danielito de costa rica qué complementos tan bellos los que envía antonio junto a sus piezas dice jose maría ahora los vamos a armar qué buenas piezas muy bonitas dice charly nos tenemos al amigo beautiful as rock que estamos de vuelta en un gran directo dice buenas tardes a todos andrea desde españa san carlos la finur desde tucumán buenas buenas otro tucumano el amigo ricardo hola duglas desde costa rica que tiene una colección hermosa que siempre comparten la comunidad aquí refrescando las pupilas dice dudas saludos desde florida mi amigo daniel mirá lo que tengo dani mirá lo que tengo acá que quedó ah para que estoy fuera de cámara lo dejamos a mau ahí mirá lo que tengo acá no lo pude abrir amigo todavía no lo pude abrir ya te dijo ayer Gustavo este fue un regalo de daniel si no Gustavo lejos lejos de mi blister lejos de casa le vas a decir es tremendo muy buenos días martín y maumach dice andresito hola andres que gusto andres perdón frank solo la vio le hice la aclaración se mira y no se toca dice claudio si lo creo mi miedo de claudio si lo creo buen día tarde el mejor abanján también es de día de muertos dice lorenzo un abrazo desde españa dice andresito exacto claudio incluso si llevaba guantes quirúrgicos de cirujano tampoco me la dejaba tocar es como la copa del mundo de la fifa tal cual pablo de desee dice buenas muchachos veo los estantes de atrás de mouse y me quiero tirar de cabeza dentro de la televisión me pasa lo mismo me pasa lo mismo que lo sepas saludos a todos el oftalmólogo se va a llenar con nosotros dice carlos y es muy probable es muy probable que de acá algunos salgan derecho para el médico de los ojos saludos a ambos dice joma toro impresionado por la habilidad del maestro montejano si la verdad que espérense a la otra semana en viva voz de él esperen 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 a escucharlo y a ver lo que lo que tiene para mostrar que la verdad que es es inmenso y yo estoy súper contento que me haga el honor de compartir un rato acá con 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 todos nosotros ¿no? eh así que Mau que tenemos para para seguir voy a hacer una pequeña voy a hacer una pequeña pausa para enseñarle a Horacio y hay hay alguien que alguien que que me está viendo y también quiero mostrársela no va a decir su nombre pero nada más un momentito que decía Horacio que que camisola era y es la de béisbol de Culiacán opa pero entonces jaja porque con una gran compañía jajaja a a Mau le gusta mucho el el béisbol ¿no? sí le gusta mucho y ahora ¿cuándo empieza la temporada? eh ya empieza el la otra semana esta es la última pretemporada y empieza aquí en México la temporada que está en la Interliga y este ahí vamos a ver qué tal jajaja bueno muy bien así que ya saben eh pelota firmada por por algún por alguna estrella del 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 béisbol eh es para el amigo Mau Macho jajaja bueno esperemos y este saludos a ya saben quién que me está jajaja ahí están saludos saludos ya sabemos quién jajaja eh bueno seguimos porque si no me bueno jajaja se me va esta siguiente pieza que les voy a mostrar dime dime mira eh acá Pepe quieres saber cuántas Montejano tienes jajaja tengo 101 piezas de Montejano jajaja jajaja 101 piezas 101 es Capi Cuba jajaja 101 este muchas de estas piezas y lo voy a decir ahorita y ya te lo había dicho es este gracias Antonio porque es una gran persona y este y las he conseguido porque es muy bondadoso conmigo así lo voy a decir jajaja lo que pasa es que vos sos un tipo muy bueno también jajaja y las cosas las cosas buenas le pasan a la gente buena así que ya dije lo que tenía que decir a ver Mau esta pieza la siguiente que es el año pasado fue dedicada a su esposa que es este el beso de de Clint a ver si se vamos a ver si creo que se va a ver mejor que quiero ver como se ve si no no cuando le acercaste hacia abajo que estaba un poco más cerca es una de las piezas que está en el flyer del video esta la hizo sobre una de las de las aloques 2023 del año pasado bien y fue dedicada a su esposa y a las mujeres en general no excelente y a ver esto montejano hace series en general pequeñas no si o sea son son series muy muy exclusivas esta por ejemplo han de haber sido cuéntate deja ver si viene aquí el certificado porque luego lo saco pero en este caso esta es la pieza 16 de 18 piezas de esta serie hizo 18 piezas excelente bueno y que que es lo que refleja que que es lo que que es lo que muestra el grabado bueno para el que no sabe hablando del grabado y de los complementos este es un este es uno de los complementos que últimamente ha estado haciendo es el mismo grabado que está aquí es el grabado de la navaja excelente excelente y este es uno de los complementos que en este caso es una baraja unos naipes wow que últimamente ha estado mandando con o sea que con con el con la navaja manda como complemento lo que muchos llamaríamos el merchandising exactamente si impresionante viene eso les voy a enseñar otra cosa de lo que de lo que puede mandar no pues es esta no entonces es que ahora me anda fallando un poco es hermosa a mi siempre 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 me espectacular ahí se ve espectacular siempre me gustaron estas cosas porque uno aprecia el detalle el detalle el detalle del del grabado y y como alguien puede con sus manos crear eso hoy que estamos acostumbrados a ver todo ese grabado de las máquinas a láser no entonces claro decís wow pero esto esto es arte de verdad sí 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 totalmente sí y es hecho todo por él porque no hay nadie quien le ayude como decíamos en alguna ocasión ya está como en peligro de extinción el agua fuerte si estuve estuve buscando un poco y casi no existen no grabadores profesionales y en con esta técnica casi no existen en el mundo y que lleguen a ese detalle como él lo tiene porque cuando la tienes en mano detalles milimétricos hay letras milimétricas que dices con cómo lo hacen no pero esa es la gran virtud que él tiene no esa facilidad de del trabajo en el agua fuerte y de por tanto tiempo que que ya lo llevan no espectacular bueno acá tenemos a bueno esto ya sabemos yo pensaba que tenía una colección y viéndolo a espaldas de mau es terrible no tenemos una bonita colección sea una dos tres cuatro exactamente porque es nuestra colección es lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros hemos podido conseguir eso es lo que más vale bueno el amigo alfredo ortiz que nos saluda desde colombia mau yo vivo muy cerca de la fábrica de pelotas rollins de la mlb dice julio ah mirando la vida se fabricaban en costa rica ya se extrañaba a mau match por estos lados dice andresito viter que andamos maus amán siempre vuelve jajaja ya lo he dicho eh uno vuelve a donde es feliz así que poco a poco vamos a ir viendo que grande está aitor que dice que va a pasar envidia un rato estaba estaba ahí morfando hace un rato aitor comiendo fuera de hora paseando una cosa de locos mi amigo jesús hola jesús de españa eh si les contara lo que me mostró claudio en su negocio aparte de la navaja no no podés contar nada no podés contar nada todo de montejano todo de montejano si se tengo rolando dice tengo una amiga que trabaja en esa fábrica de pelotas raulins le puedo conseguir una a la misma espectacular lo voy a agradecer mucho pero ni hablar ahora te mando un mensaje jajaja en chile lo tenemos a arceus dice germán también está bien está más cerca a arceus que que hace hay unas unas cachas que que están súper interesantes y a ver mau querés contarlo si quieres lo soltamos jajaja contamos así les les tiramos una una novedad un descanso ok a ver la novedad es que vamos a estar presentes también en la expo y cuchillería militaria eh ya tengo a mi maleta hecha lista para a estar ahí con con mis amigos jajaja así que si todavía no estabas convencido de venir a la expo de cuchillería y militaria a ver se va a sortear una montejano… va a haber sorteos con el pago de la entrada que vale nada Sorteos de un montón de cosas Vamos a compartir Con un montón de amigos Se viene Maumach desde México, viejo Si no estabas convencido Se viene el Seba desde Uruguay Estamos ya casi a final Que se viene Seth desde Chile Ayer me escribieron un montón de amigos Que están haciendo todos los planes Para venir desde distintas provincias del interior Viene el Tucu, viene Germán Yo no sé No sé qué te falta para decidirte En venir a la Expo de Cuchillería y Militar Mau, me diste una alegría tan grande Cuando me lo dijiste Me diste una alegría tan grande No puedo creer que finalmente Se haya concretado esto Que venimos charlando hace ya Bueno, uno o dos años yo creo a lo mejor de la Expo Y por fin voy a estar con ustedes Por fin se dio Así que viene Maumach Viene Fran Vicio Viene Fran Vicio Desde Rosario Su segunda edición ya Viene mi amigo Víctor De Víctor Taller Bushcraft Un canal espectacular que tienen que visitar La verdad Qué sé yo Yo no me la perdería por nada del mundo Estas son cosas que Hay que estar Porque estar ahí Es ser parte de la historia Pues ahí La verdad Para mí es un Es una felicidad total Ya te lo había dicho A ti Se lo digo ahora A aquellos amigos que están con nosotros Estoy muy contento Muy, muy, muy contento De estar ahí Ya prácticamente es un mes Lo que falta De estar ahí En Argentina Como si se va muy rápido Ya Ya me siento arriba Casi casi del avión Y me va a dar mucho gusto Estar con ustedes Con Con toda la comunidad de Argentina Y Y de Uruguay Y de De donde vengan ¿No? La comunidad filosa La comunidad filosa Con Claudio Con Sí, sí Claudio Claudio está enloquecido Escúchame ¿Vas a traer Alguna cosa Mahomach Para mostrar? Esa era la otra sorpresa Pero Va a haber una pequeña exposición De piezas Mahomach ¡Oh! ¡Dios! Y Como plus De 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 la estadía En esos días de la expo Voy a llevar unas piezas De Mi amigo Antonio También ¡Wow! Para este Para exposición Nada más ¡No me vean! Impresionante Sí, sí Olvídense De De Querer Pedirle a Mau Que venda alguna cosa De su colección Olvídense Pero Las vamos a poder ver En vivo Y en directo Vamos a poder ver Sí Van a viajar miles de kilómetros Para que nosotros Las podamos ver Sí Sí Unas piezas Este Son representativas Tanto de Marco Porque ha sido Yo creo que Hemos hecho una Una gran mancuerna A los dos Para Que salgan estas locuras De Las locuras de Mau O los tesoros de Mau Totalmente Entonces voy a llevar Porque Marco Está tan loco Como vos O sea Siempre Siempre Le fue para adelante Con todas tus locuras Es que Yo creo que A lo mejor No está loco Pero Voy a complacer A este loco Porque Las ocurrencias Y él lo lleva A tierra Hacer las piezas De que yo le pido O que me imagino Oye Se puede hacer esto Ponle aquí Vamos a probar Vamos a probar Nunca me ha dicho que no Nunca Y todo ha salido bien Mira Para poder interpretar Cabalmente a un loco Y materializar Hay que estar un poco loco también Así que No sé A ver Tenemos acá A José Juan Que saluda De Salvatierra En Guanajuato Un abrazo grande Que grande Mau Será un placer Saludarte Dice Germán El placer va a ser mío Germán Ojo Ojo Cuando te saluda Germán Porque te da ese abrazo De oso Que te comprime Los huesitos Viste Porque es un poco Grandecito el pibe Se ve que le dieron Bulones de comer Cuando era chiquito Comer fuera de hora Hoy eran las 14 Que nos adelantaron Una hora más Claro Con razón Ahí hablaba Con Una diferencia De una hora Charly dice Que bien Todos se están enterando La colección de Frank De la serie De McIver Tan obvia Tan única Si señor Muy bonita colección Vamos Carajo Vamos Vamos Querido Dice Frank Vicio Viste Frank ¿Cuál te da el gusto Me gusta Frank? Bueno A ver Claudito Dice A pesar de saber La noticia de Mau Se me llenaron Los ojos de lágrimas Realmente es inexplicable Gracias Dice Claudito Es la emoción Es la emoción Es la emoción A mí también A mí también José Luis Cruz Dice Llévame Mau ¿Tenés un lugar En la valija? ¿Va metiendo? Este Quisiera que sí Pero a lo mejor no Estoy por una confirmación Muy importante Y no sé A ver Mau Es capaz de ir en bici Dice Aitor Fíjate Aitor Yo tenía pensado eso Hace dos años Yo quería hacer un cicloviaje De la Ciudad de México Hasta Hasta Buenos Aires Para estar en la Expo Pero por circunstancias De mi trabajo Y alguna otra cosa No se ha podido hacer Pero Espero en un futuro Hacer ese viaje En bici Hasta allá Vamos a ver Si se da Si se da Así que Para ir saludando A los amigos De De todos los distintos Países Hasta llegar Hasta llegar En el mes de mayo En bicicleta A Buenos Aires Vamos a ver Qué buena onda Así que Aitor no estaba muy alejado No, no, no Marcelo dice Ahora ya lo decidí Voy a la Expo Te espero Marcelo Y será un honor Conocerte Ahí está Y saluden en la Expo No tengan vergüenza De decirle Hola Mau Soy fulanito de tal A mí me van a disculpar Porque no conozco a todos De Físicamente Pero Pues díganme No Claro Disculpo de antemano Porque no conozco a muchos Y síganme Yo soy tal Y yo soy tal Y Ahí estoy yo Y ahí estamos Pero ni hablar Ahí estamos Dice Sí, Samuel Set YouTube CDC Viene también Voy a inundar de fotos Mi celular Se quedará sin memoria Dice Frambicio Qué padre La visita de Mau Por Argentina Dice Andresito Debería Andres De aprovechar Y ir con nosotros Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Andres se va A todas las exposiciones De cuchillo Allí en Estados Unidos Tiene que venir A la de Argentina Tiene que venir Andresito Edgardo dice Espero poder ir Y conocer gente grosa De este mundo Al que no hace mucho Accedí Accedí de lleno Solo debo encontrar Donde hospedarme Y que no me piden Que no me pidan Un riñón En parte de pago Mira Edgardo El que conoce Mucho de los De los hospedajes En la zona De la Expo Es Claudio Así que Mandale un mensajito Por ahí te puede dar Algún Algún tips Y Y nos encontramos Ahí en En la Expo Es así Y así Se inicia El museo Mau Mach Que se prepare Para firmar autógrafos Dice Fabián Vamos a llevar Vamos a llevar Una bolsa De lapiceras Y un par de remas De papel Guau Menú de edición De la Expo Los que puedan No se la pierdan Dice Carol Con toda la razón Del mundo Mau Llévate también A un guardaespaldas Para la Expo Dice José María No te preocupes Que acá Mejor cuidado No va a estar Mira quién está Uy Mirá quién está Está Antonio Un saludo Aunque no pueda participar Dice Tú un grande Ahí estábamos contando Que Dios mediante Vamos a tenerlo Antonio El domingo Que viene Charlando Sobre Sobre su arte ¿No? Sobre Sobre todo esto Que hace Y Y estas piezas Que espectaculares Que nos está mostrando El amigo Mau Mach Un saludo Antonio Qué placer Dice José María Antonio Montejano Querido He visto tu obra De arte Cara a cara Y me encantó Porque anduvo Visitando ahí El Club del Filo Frank Vicio Que Frank vive En la misma ciudad Que Claudio ¿No? En Rosario Víctor Qué linda noticia No solo venir Sino viajar Con parte de su colección Con el único afán De compartirla Demuestra la enorme Generosidad de Mau Una gran persona Que no te quepa duda Víctor Claro que sí Dice Andrés Un día será Lamento irme Pero tengo que ir Con la patrona Dice Rodolfo Rodolfo también Tendría que venir Algún día Rodolfo Tendría que estar Acá también Rodolfo también Tendría que estar Saludos desde Laredo Texas Amigo Martín Una delicia Verso en vivo Gracias Roberto Un capo Roberto Qué buena noticia Que venga Mau A la Expo Dice Pablo Lo podré conocer Personalmente Y darle un abrazo Por supuesto Igualmente Pablo Será un honor Estar ahí contigo Sí señor Qué dolor de corazón Me da No poder ir a la Expo Porque Danielito Desde Costa Rica También tenía Planeado venir Surgió otra cosa Que es muy bonita Por suerte Es algo muy lindo Si lo quiere decir Él lo dirá Que Le cortó Esta Esta posibilidad De venir Pero Daniel Era otro De los que estaba Ahí En vistas De venir Desde Costa Rica Una Una Expo Internacional Con todas las letras Laredo La vi De niño En la tele Saludos al amigo De Texas Dice El amigo Carlos Si pasas Por Costa Rica Vas a tener Que pedalear duro Pues aquí Está el punto Más elevado De la carretera Panamericana Entre Alaska Y Tierra del Fuego Dice Rolando 3.345 metros No importa Es una costumbre De un montañista Que lleva Que lleva adentro Totalmente Claro que Antonio Estará presente Representado por el sorteo De su pieza Única De la serie José Manuel Dice Claudio Bueno y aparte De la pieza única Voy a llevar Piezas de Antonio También para que Este Para que estén en la Expo Exhibiéndose también Para que podamos ver Mau Antonio Montejano Graba solo sobre Victorinox No No Este Graba en cualquier Pieza Esa pieza Que Les voy a enseñar Una pieza que no es De Victorinox Pero la quiero dejar Al final Para que La vea Pero no No graba Ha grabado en Opinel Ha grabado en Muela Ha grabado en Infinidad de De marcas De marcas Marcas muy reconocidas Y este Las ha Este Les ha puesto Su sello En En Nácar Con filos de oro Con incrustaciones De diamantes Como es la siguiente Pieza que vamos a ver Que es Que es la pieza La Winter Magic Del año pasado Muy bonita Por cierto Muy deseada También por muchos Coleccionistas Porque se acabaron Muy rápido Y la historia Recordemos Que era una Cadet Una Cadet Si La historia De esta De esta pieza Es que En un principio No se iba a hacer La serie Porque Como había sido No había piezas Disponibles No se tenía Esa certeza Pero un amigo Le consiguió Piezas Y pues Este Se pudo lograr Mira Vamos a ver Cómo se ve Esta Guau El Matterhorn El Matterhorn Viene grabado De una cara Que es una de las De los emblemas De en Suiza De la montaña Esa montaña Nevada Que ven en todos Los paisajes suizos Ese gran monte Es el Matterhorn Y viene con Incrustaciones De De tres diamantes Rocos En los remaches Engastados por él mismo No son engastados No es que lo manda A un joyero Ni nada Él hace todo Todo con sus manos Una belleza Y de la parte de atrás Esta viene De De las dos partes Viene el nombre Del primer escalador Wow En subir el Matterhorn Impresionante Qué detalle Se ve perfecto Qué detalle Esta es la Cadet Winter Magic 2023 También intervenida Por el maestro Montesano Otra de las Particularidades Que hace Antonio Aparte del Hace el grabado Agua fuerte Usar lacas Para Pintar las hojas Se podemos decir ¿No? Hace el grabado En agua fuerte Pero después Le da ese como plus Que es el Dibujar A color Las navajas Que últimamente También ha hecho Varias series ¿No? Sí Hay un par de series Maumach Que ya vimos En fotos En la comunidad Y demás ¿No? Algunas cositas Que Mau Tiene por ahí Que seguramente Nos va a mostrar Y bueno Teniendo esa 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 serie Les voy a mostrar Esta Bueno Una por una Esta fue La serie Del tigre En una Impresionante Impresionante Es una serie La roja La roja Esa es la roja Pero parecía No No Es roja Parecía la naranja La roja A ver si logro Ahí Creo que ahí ¿No? Es precioso Es un rompecabezas De Hunter Pro Impresionante Y es en lacas Urushi Que son las mejores lacas Del mundo Para la elaboración De esto ¿No? Y eso Digamos Tiene Durabilidad Sobre el acero Esas Estas no son de uso Estas si tienen que ser De Traen Aparte del Del Ya del coloreado Tiene un lacado Para evitar Que Para proteger El desgaste Para proteger Pero estas si son Totalmente De colección O sea Estas no se las Podríamos dar Al Tucu A Maxi No A lo mejor Ni para que las vea Mejor para evitar Y salga corriendo Que no las vea Que no las vea Ni de cerca Una belleza Che La verdad Impresionante Y hablando Por ejemplo De estas Que son en color rojo Otro de los complementos Que Antonio Ha hecho En mandar Mira Viene Un bolígrafo Mira que bonito Con el nombre De su apellido De Antonio Y una Pequeña Lamparita Para el EBC ¿No? También Igual Impresionante Son complementos Que a lo mejor Muchos dicen Hay cosas pequeñas Pero esto Tiene un gran valor Que Que nadie lo ha hecho En el plus Que te puede mandar Por haber adquirido Una pieza de él ¿No? Espectacular Tenemos Tenemos Las plumas El bolígrafo La baraja La baraja Todo Impresionante Mira Acepte Alguna Del club Más grande Boca Por supuesto Dice Ah Tiene que hacer Vos decís Que Maumach Se haga Una De Una De Boca No me gusta El fútbol Pero Podremos hacer Una Pero bueno Claro Pero ya puede ser Pronto habrá noticias Ya veremos Ahí está Desde el año pasado Estaba haciendo planes Para ir con mi esposa Pero estamos esperando Un bebé Entonces hubo Cambio de planes Para este año Pero bueno Ahí está Es un mejor plan Es un mejor plan Es una bendición Como les decía Ahí Danielito Tuvo la hermosa noticia De que De que va a tener Un bebé Junto con su Señora esposa Así que bueno Eso le Les truncó La posibilidad De darse una vuelta Por acá Pero no va a faltar Oportunidad Leo Sape Porque Germán También es de Boca Por favor Que belleza Esa Hunter Pro Dice Fran Vicio Felicidades Daniel Que todo salga bien Dice Carlos Argentina Y los visitantes A la Expo Están Conmocionados Si señor Si señor Decirle A tu mujer Que te deje venir José Luis No le da permiso No le da permiso No le da permiso No No Gracias Carlos Dice Daniel Claro que sí Dice Leo Esas dos cosas Y un par de barajas De póker De Montejano Fue lo que vi Por favor Se cae para atrás Si me deja Pero no me da dinero Y quiere que Mau Lo lleve en la maleta Vamos a poner acceso De equipaje Claro Además Tiene que traer navaja No te puede traer a vos En la valija Y los aviones Son bastante Especiales Últimamente Con el tema Del peso A ver si se me desbalancea El avión Así que Acá estamos ¿Qué otra cosa Tiene Mausito Para Bueno Vamos a mostrar Las dos últimas No sé cómo andamos De tiempo Yo tengo Todo el tiempo Del mundo Pero no sé Cómo andamos Y ya nos quedan Algunos minutos Ok Seguimos entonces Uno de mis Favoritas Si lo pueden ver No se ve Pero ahí abajo Se ve un poquito Hay algunas Solo Hay algunas Es una Safari solo Y este viene Este mismo diseño Es el que Se va a rifar En la Expo Es la serie De José Manuel Y es el Este El mecanismo Del reloj suizo ¿No? Qué cosa hermosa ¿No? El mecanismo Del reloj Es una Una obra De ingeniería En cualquier Reloj Es una obra De ingeniería Impresionante A mí siempre Me llamó muchísimo La atención Y ahora Haberlo reflejado En este grabado Sobre una hoja De Victorinox Encima Sobre Una hoja De la Victorinox Solo De la serie Safari De 108 milímetros Que Se está Descatalogada Hace muchos años No son fáciles De encontrar Solitas Imagínense Con un grabado Como este Trae Cuatro Cuatro piedras En los engranes Impresionante En el centro De cada engranaje Trae Engarzada Una Una piedra Y como las Como la mayoría Pues trae el Trae el modelo Bueno lo que es cada Este Si esta es la serie José Manuel Esta es la serie José Manuel Si Una gran persona Un gran amigo También José Manuel Y Tiene su serie Mira Impresionante Una vez En este caso Es una pieza única Porque es La Safari Solo fue hecha Es la única Que hubo En este diseño Aparte De las otras Que se hicieron Ahí está Impresionante Impresionante Y pues Este No se si Bueno Seguimos con la siguiente Que es La última Que les voy a enseñar O penúltima No se A ver Como andamos de tiempo Que es el Grabado Del acrónimo El acrónimo Esa es una Pioneer También La Pioneer De Montejano Es una Pioneer De Montejano Si Que Hermoso Grabado Con un Sentido Muy especial Para Para los Católicos Si 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 Es este Pues tiene Todo Un sentido Espiritual Espiritual Esta pieza Un trabajo Realmente Realmente Muy Muy Bonito Y bueno Y bueno Si podemos Leerlo Un poquito Espero no Equivocarme Es Alfa y Omega Que es el principio Y el fin Y el fin Exacto Y este Pues las letras En si Significan Es Jesús Cristo De Dios Hijo Salvador No Eso es Lo que Significan Las letras Está 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 el Pez El Pez Que es Como se Identificaban Los cristianos Cuando Cuando eran Perseguidos Allá En los Primeros Años Después De La muerte Y resurrección De nuestro Señor Así que Nada Es una Pieza Hermosa Con un Con un Detalle Sobre Sobre Lo que es Parte de la Historia del Cristianismo Que Realmente Emociona Claro Y pues Tenemos La última O penúltima Pieza Aquí hay Muchas Pero bueno Hace rato Hablabas De piezas Que no Que de otras Marcas Y mira Upa Tenemos Esta Pieza De muela Y Déjenlo Abro Esta Acaba De llegar Apenas Esa 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 Le llegó Ayer A Mau Y Y Me manda Fotos Mira lo que Acaba de Llegar No lo podía Creer Es un Cuchillo Bowie Bueno Les enseño la Presentación Y ahorita Lo saco De cómo Viene presentado El cuchillo Con su Con su Caja Espectacular Esa caja Esa caja De lujo Vimos Si quieren Ver el detalle Del Bowie Hay unas fotos También en La comunidad De hace unos días Atrás Donde Donde Mostramos Esta Esta pieza Esta pieza De Antonio Que es Soberbia Y además Que claro En una hoja Tan grande El El Diseño Se luce Pero Muchísimo Wow Es el mismo Diseño Que la Pioneer Wow Pero En un Cuchillo Bowie De Muela Fantástico Que hermoso Que hermoso Cuantos centímetros De hoja Tiene el cuchillo Sabes Mau El cuchillo Tiene de mango 12 Y de hoja Tiene 19 Wow Un peso De 380 gramos Está encabada En asta De ciervo En asta Y este Bueno Es un cuchillo Enterizo Si El guardamano De latón Es un cuchillo Enterizo Es hermoso Tiene ahí El tiento De cuero Vean el ancho Que es más o menos Como 5 milímetros ¿No? El cálculo Si Impresionante Es lo que Muchos conocen Como el Bowie 19 De muela Exactamente El Bowie 19 Pesas Se siente Bueno Por el tamaño El cuchillo Pero se siente Pesado Y ahí Está De atrás Viene Toda La inscripción De la pieza ¿No? Los detalles De lo que Significa Tener Una pieza De montejano En la mano Es increíble Si 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 Ese tipo De detalles Para mí Hacen 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 La verdadera Diferencia Cuando Cuando Tenemos Una Lo que Yo Considero Una Obra De arte En la mano Si Si Esta es una pieza Ya totalmente De Pues de museo Total Totalmente Totalmente Que belleza Mau Que belleza Y recién Recién Llegadita Recién Está Todavía huele A Nuevo ¿No? Todavía Todavía Estás Emocionado Fíjate Fíjate Que desde La primera pieza Que me llegó Hasta esta Última Sigo Tiene Una Emocion Impresionante De Como Cuando Me llegan Las piezas ¿No? Desde Que sale De En este Caso De Albacete Casi Cada 15 Minutos Estoy fijándome En el Rastreo A ver Donde va Estás Refrescando La página Permanentemente Si Si Para mí Es Este Es Una Sensación De Que me Llega Una pieza De antonio Como No Tengo No Tengo Una Descripción Como Tal Es Muy Apasionante Esto De Que me Llega A mí Una pieza De antonio Es Todo Un ritual Para abrir La caja Para abrir El Todo Muchos Al decir Este Está Loco Pero No 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 Porque Muchos Con nuestras Piezas Sentimos Exactamente Lo Mismo Y Mira Igual Que Las Demás Viene Su Certificado De La pieza Donde A puño y letra Es Antonio Montejado Nieto En este caso Es este Que pieza Es El El acrónimo La marca De la pieza El Número De serie Que esta es La Número De serie Que es la Dos Dos Tres Dos De Tres O sea Solo Hay Tres Bowie Muela Con El Ictus El Acrónimo De Nuestro Señor Jesucristo En En El Mundo Del Mundo Si Uno Lo Tiene Maumach Madre Y La fecha Que Fue Fabricado Bueno Fue Hecho El Agua Fuerte En Marzo Del 2024 Impresionante Y Como Complemento De Este También Viene Una Foto De Su Papá Con El Aprendiz Que Linda Es Una De Las Pocas Fotos Que Hay De De Su Papá Trabajando Y Atrás Apuño Y Letra De Viene Este Como El Pie De Foto Si Si Y Apuño Y Letra De Montejano Y Otro De Los Complementos Que Ha Mandado Últimamente Es Un Pequeño Sticker Un Perlino Con La Inscripción Impresionante Y No Si Enseñamos Quieres Que Enseñemos Otra No Se Comendamos De Tiempo Si Ahí Ya Nos Cumplimos El Tiempo Pero Vamos A Darnos Diez Minutitos Más Para Para Mostrar Otras Piezas Otras Tres Piezas Más Así En General Pero Estas Son De La Marca Spyderco Que También Para Que Bueno No Nada Más Es Víctor Inox Lo Que Lo Que Él Hace Muy Bien Fran Vicio Le dice A José Luis Cruz Que Se Tome Una Pastilla De Chiquitolina Del Chapulín Colorado Para Poder Ir Alfa Y Omega Precioso Dice José María Espectacular Ese Cuchillo Muela Una Hora De Arte Dice Marcelo José Luis Quiere Que Se Lo Regales Ya 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 Está Dado Para Alguien Ese Cuchillo Por Nada Se Lo Den Al Tubo Que Lo Mancha Con Asado Qué Preciosidad De Cuchillo Por Favor Obra De Arte Sobre Obra De Arte Dice Jesús Y Yo Queriendo Lucirme Con Mis Amigos Montrando Mis Cuatro Tramontinas Dice Edgardo Sería Bueno Que Los Mandes A La Comunidad Para Verlos Pero Vení A Hablar Acá Si Tiene Filo Que Nos Gusta A Todos A Ver Mausito Uy Mirá Son Tres Están Grabado En La Hoja Y También Grabado En El Cabo Si Te voy Enseñando Cada Una Así De Qué Trabajo Qué Trabajo Y Qué Arte Eso De Llevar El Dibujo Al Formato Porque Hay Que Adaptarlo A La Hoja Hay Que Adaptarlo Al Cabo Impresionante Qué Beyes Bueno Así Que Ya Saben Los Que Pensaban Que Antonio Grababa Solamente Sobre Victorinox No Si No 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 Ha Hecho En Otras Marcas De Vitorinox Y Mira Esta Otra Me Acordé Esta Viene Grabado Es Un Doble Grabado Wow Qué Buena Que Está Qué Buena Que Está En 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 Caso Es Un Grabado Del Rey Impresionante El Rey De Corazones Ahí Está Mira Una Belleza Mou Grabado En El Cabo Grabado En La En La Hoja De Corte Obras De Arte No Que Uno No Se Yo Yo No Podría Usar Por Eso No Tenemos Que Permitir Que Caiga Nada De Eso En La Mano Del Tupu Hay Una Hay Una En Especial Que Bueno Nunca La He Mostrado Y No La Voy A Mostrar Este El De Hoy Pero Esa Pieza En Y Esa Fue La Condición De Antonio Esta Pieza Es Tuya Pero Esta Pieza La Tienes Que Usar Esa Fue La Condición De El Está Grabada En La Hoja Es Una Pieza Victorinox O sea Que Vas A Ser Va A Ser La Victorinox Que Traigas Para Usar En Tu Día A Día Si Muy Bien Impresionante Y Bueno Ya Si Quieres Cerramos Con Esta Pequeña Nada Una Chiquita Más Es Un Grabado Que Se Hizo En Plata Donde Viene No Me Digas Que Es Una Mini Chan Porque No Te Puedo Creer Una Mini Y Dice El Sener Y El 1884 1884 Que Es El Despegue Cuando Se Crea Victorinox Si Viene Con Una Viene En Latón Con Plata Y Esto Fue Hecho También A Mano Una Belleza Una Belleza Ahí Está Qué Linda Que Es Bueno Acá Lo Tenemos Al Amigo Edgardo Que Dice Por Suerte Voy A Tener La Montejano Que Me Voy A Ganar Bueno Somos Varios Lo Que Estamos Esperando Ganar Que Bonita Esa Dragonfly Del Rey De Corazones Dice Carol Muy Bonita Marcelo Mau No Paras De sacar Obras De Arte Nos Podemos Pasar Todo El Día Si Se Gustan Mirá Se Enamoró De La Mini Chambesa Me Gusta Mucho Don Diego Dice Justo Iba A Preguntar Por Algunas 58 Milímetros Bueno Mau Siempre Está Un Paso Adelante Llévate A Marco Y Ahora Si Todas Las Estrellas Juntas Dice José Luis Así Que Bueno Excelentes Piezas Mau Todas Las Mostradas Dice El amigo Charly Edece No sé si quieran Alguna Alguna Extra A ver Señores Viene Mau Mach A la Expo De Cuchillería Y Militaria Que Se Hace 10 11 Y 12 De Mayo En El Club Español De Buenos Aires Viene Mau Mach Desde México Ahí Estaremos Hay Una Rifa Que Ya Queda Muy Poquito Número Para ganarse Una pieza De Antonio Montejano Una pieza Que es Hermosa Y que pueden ver Hace unos días En la foto De la comunidad Viene Seba De Yerba Suiza Viene Seti Utuls Viene Frank Vicio Viene Víctor Taller Brusca Viene Germán De Suizas Y Más Suizas Viene El Tucu De M. S. Maxi Blasco Viene Maxi De Subtenauta S. Viene Leo Que va a traer Jorjitos Para Repartir En La Expo Nada Hay Un montón De Gente Un montón De Gente Que Nos vamos A juntar Ahí A hablar De Filos Hablar De Filos Yo No sé Si Si hay Una Exposición A nivel Mundial No Ya Ni Hablo De Exposiciones Acá Si hay Una Exposición A nivel Mundial Que Sea Tan Familiar De Cuando Hablo De Familiar Hablo De Todos Amigos De Los Filos Juntándose En Un Lugar Si hay Alguna Exposición Que Logre Esto En Alguna Parte Del Mundo Que Logre Que Un montón De Apasionados Por Los Filos Nos Juntemos A Ver Filos A Charlar Sobre Filos A Soñar Con Filos Así Que Si Si Pueden Ya Saben No Se Lo Pierdan Porque Va a Ser Algo Pero Allá Arriba Allá Arriba La verdad Me enorgullece Mucho Uy Nosotros Nosotros Estamos Exultantes No veo La No veo La Ahora Si Si Ya Todo Todo El Mundo Está Con Un Nivel De Ansiedad Porque Llega La Expo Que No Te Cuento Y Claudio Camina Por Las Paredes Lo Digo Ahorita Y Hasta En serio Me sube Las Manos Porque Ahí está Rodrigo Adilar Dice Impresionante La colección Hola Rodrigo El que Cayo Torga Dice José Luis Cuenta Regresiva Dice Claudio López Gracias Por el Apoyo Incondicional Gracias A vos Claudio Por Hacer Realidad Esto Por Hacer Con Un Esfuerzo Tremendo Porque Acá En Este País Todo Se Hace Con Un Esfuerzo Tremendo Gracias De Verdad Por Darnos La Oportunidad De Juntarnos En Un Evento Como Este Mau No te Olvides De Escribirme Dice Julio No te Olvides De Escribirle A Julio No sé Si Tengo En En El Facebook Bueno Si no Julio Escribile Por el Instagram A Mau Perdón No me Acuerdo Solo Solo Me Falta Comprar Los Boletos De Colectivo La Semana Que Viene Y Listo Para La Expo Ya Casi Estamos Allá Dice Germán Alfredo Estupenda La colección Lo felicito Gracias Gracias Muchas Muchas Gracias Por estos Momentos Tan Agradables Compartidos Muy Buen Domingo Gracias José María Y algo Que No Tenía A mano Para Mostrar Ayer Son El Nuevo Diseño De Clip De Gastón Del Amigo Gastón Con La Cruz Esta Es La Generación 3 De Clip De Suspensión Que Se Utilizan Así Para Poner En El Bolsillo Los Pones En El Bolsillo Y Adentro Tu Victorinox Que La Podés Sacar Pero Muy Fácilmente No Se Ve La Pieza Y Tiene Una Accesibilidad Espectacular Así Que Se Contactan Con Mi Amigo Gastón Que Él Hace Los Clips Y Están Muy Buenos Y Los Usamos Varios Acá Ya Tiene De Esta Generación Germán Ya Tiene Encargados Algunos Así Que Ahí Están Los Contactos De Gastón Mau Querido Yo De Verdad Te Agradezco Un Montón Porque Una Vez Más Te Sumaste A A Esta Charlita De Domingo Que Disfruto Muchísimo Y Y Nada Que Haces Que Este Este Mundo Se Vea Diferente Porque Estamos Acostumbrados A Los Filos Tradicionales Y Vos Siempre Nos Mostras Algo Totalmente Totalmente Distinto Y Y Y Hermoso Además A Ti Martín La Es Un Placer Siempre Estar Contigo Este Vamos A Hacer Más Charlas De Eso Si Te Lo Aseguro De Aquí En Mucho Tiempo Vamos A Mostrar Muchas Cosas Nuevas Este Los Corazones Van A Palpitar Así Como Están Mí Ahorita Este Y Agradecidos Con Todos Cada Uno De Los Que Se Han Tomado El Tiempo Para Escribirnos Para Saludarnos Ya Había Alguien Ahí Especial Que Escribió Este Y Pues Este Pues Gracias Martín La Ya Espero El Día En Estar Ahí Contigo Bueno Gracias A Todos Porque De Verdad Nos Bancan Cada Domingo Bancan A Estos Locos Que Nos Gustan Que Nos Gustan Los Filos Que Nos Gustan Las Victorinox Que Disfrutamos Compartiendo Con 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 Todos Ustedes Aprendiendo Y Dando Un Poquito De Lo Que Podemos Saber Y De Verdad Que Se Valora Muchísimo La Hermosa Participación Que Tienen En Los Vivos En Los Videos En Los Cortos En Las Es Súper Interesante Súper Interesante Entrar A ver Las Obras De Arte Que Hay Ahí Hay Un Catálogo De Novedades De Muela Del 2023 Para Descargar Ahora Que Vimos El Último El Último Trabajo De Antonio Sobre Ese Bougu y Muela Así Que Nada Hay Un Montón De Cosa Disfruten De De Los Filos Disfruten De La Amistad Disfruten De La Buena Compañía Vénganse A La Expo De Cuchillería Y Militaría 2024 Se Los Quiere Mucho A Todos Les Agradecemos Junto Con Mau El Que Hayan Estado Acá Acompañándonos Así Que Gracias Y Nos Vemos El Próximo Domingo Saludos A Todos Gracias Tchau